¿Qué es el sistema de distribución de los recursos financieros? Sobre todo, sobre todo, el mayor problema que plantea la Ley de Territorios Históricos es el sistema de distribución de los recursos financieros, que tiene una estructura confederal en la que, por tanto, en definitiva está en manos no de la representación del electorado, no de la representación popular, que es el Parlamento, sino en un órgano de carácter confederal opaco, sin control democrático, como es el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. Y junto a ello se ha detectado un déficit muy grande, es la inexistencia absoluta en la Ley de Territorios Históricos de instrumentos de cooperación intergubernamental, lo que en el momento actual en todo sistema de estructura federal es indispensable.